Las noticias más importantes de este 24 de octubre, a continuación en Noticiero LPG. Desde mayo de 2021, fecha en la que Nuevas Ideas asumió la administración de la Alcaldía de Santa Ana, el pago de la planilla de salarios ha incrementado considerablemente, confirmaron fuentes municipales. Según un reporte del Departamento de Talento Humano, obtenido a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Municipalidad, la cantidad de dinero destinada para el pago de salarios pasó de $224.177.29 en abril de 2021, último mes de la administración anterior, a $268.959.97 hasta agosto de 2022, lo que representa un incremento de $44.682.68. Según las fuentes municipales, los primeros meses de la administración de Gustavo Acevedo, se crearon cuatro nuevas dependencias, la Unidad de Orden y Limpieza, Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Gerencia de Operaciones y Procesos y la Unidad Topográfica. Este lunes 24 de octubre, autoridades del Viceministerio de Transporte dieron inicio a la prueba piloto de la ciclovía en la Diagonal Universitaria, en San Salvador. De acuerdo a los gestores de tráfico destacados en la zona, la afluencia de bicicletas fue poca. Hasta las 10 de la mañana, solo se contabilizaban cuatro ciclistas circulando por la vía. Las áreas destinadas a la ciclovía, según el mapa que publicó el Viceministerio, van desde el Instituto Nacional de los Deportes, atravesando el Centro de Gobierno, hasta el Centro Judicial de Segunda Instancia. Desde ahí, la ciclovía se comparte con la calle hasta llegar a la Universidad de El Salvador. El Viceministerio pretende construir más de 160 kilómetros de ciclovías, con una inversión que asciende a los 10 millones de dólares. Bueno, esto del voto de los hermanos salvadoreños en el exterior, es una deuda que se tiene. Y qué bueno que ahora ya se haya aprobado una ley que les permita a ellos participar. Tienen derecho, por supuesto. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, dio una opinión favorable a la recién aprobada Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, que permitirá el voto electrónico, presencial y remoto. La Asamblea aprobó la nueva normativa el pasado 18 de octubre. Al respecto, diputados de oposición han señalado que la normativa no permite que los partidos políticos sean parte de la vigilancia del sistema electoral, sino que será auditado por terceros y observadores internacionales. Diputados de oposición afirman que la nueva ley aprobada podría dar paso a un potencial fraude. Sobre este tema, el representante Escobar Alas expresó lo siguiente. Ahora estamos ya con un desarrollo tecnológico suficientemente para garantizar que haya honestidad en ese proceso. Yo esperaría que se garantice. El titular del Viceministerio de Transporte, Saúl Castelar, dijo este lunes no tener información sobre las razones que explican el atraso en la aprobación de una nueva ley de transporte propuesta en agosto por el gobierno. La ley que recibió el dictamen favorable en septiembre incluye un incremento en las multas de tránsito, reducir el límite permitido de alcoholemia y reducir la antigüedad de las unidades del transporte colectivo a 15 años, lo que implicaría la salida gradual de unas 4.000 unidades. Aunque el funcionario no aclaró qué grupos podrían estar en desacuerdo con la aprobación de la ley, dijo esperar que este mismo año ese dictamen baje al pleno y entre en vigor. También dijo que espera que la Asamblea retome este proceso impulsada por los incidentes de los últimos días en los que se ha visto a conductores bajo los efectos del alcohol conducir en sentido contrario. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana. ¡Gracias!